Chasla Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo, la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Dios mío, Señor Jesús. ¿A quién iríamos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo quiero agradecerte, Señor Jesús, por permitirme este momento y saber que el Señor quiere hacer en nosotros maravillas. Bendito sea el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David, sus siervos. Se han cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de su santo profeta, de salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. A nuestro Padre Abraham le juró, le juró que nos libraría de nuestros enemigos para, para servirle sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Así que, mis queridos amigos, hermanos, queridos, queridos, bastante queridos, oyentes de Radio Natividad y televidentes, porque podemos ver a través de www.radionatividad.tv.com. Sé que nos están viendo en este momento. Ya saben que tengo aquí una niña linda que es, que viene de Brasil. El Señor la trajo de Brasil. ¿Para qué la traería de Brasil? ¿Para qué sería que la trajo de Brasil? Esta es la hija de mi hija. Esta se llama María Alejandra. Y, bueno, imagínese usted lo que significa para nosotros la bendición de generación en generación. Bueno, quiero presentarla porque, bueno, muchas veces vamos a estar escuchando la voz femenina de la descendencia de lo que el Señor nos ha permitido recibir la gracia y la bendición a través de Isidra. Y, bueno, la sangre sigue hirviendo y sabiendo que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Porque lo que necesitamos es dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, porque esto es una enseñanza para la gloria de Dios. Porque la traería de Brasil. Pase adelante, señora... Ah, usted es la señora Ortiz. Es casada con un hijo de... Jesús María. Jesús María Ortiz. ¿Y cómo se llama su esposo? Kevin Ortiz. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se conectan a este programa Fiesta en el Cielo a través de Radio Natividad. Estoy muy contenta de estar aquí. Les agradezco a todos siempre por su fidelidad y por cada mensaje que enviaron hacia mi abuelo de respaldo y de muchísimo amor. Bueno, aquí estamos para seguir llevando este legado y compartiendo la palabra del Señor. Uy, ese es mi nieta, para que sepan, ¿no? Están oyendo. Están oyendo, periodista, especialista en... ¿Qué fue lo que tú hiciste para hacer como la que llamaban mamá Isidra, que le gustaba hasta la cocina? Porque tú hiciste un... Un curso, sí, de chef, de repostería y pastelería. Ah, la diferencia de mi esposa, porque mi esposa hacía, ¿cómo se llama? Hacía de sal. Comía salada, sí. Ajá, pero no le gustaba nada porque tenemos una anécdota de un... Bueno, como siempre, de mi compadre Andrés, que en paz descanse, que se fue también para el cielo. Este, esta, el día que nos dijo, estábamos haciendo... Ella estaba haciendo una torta para un cumpleaños y entonces precisamente el cumpleaños de mi compadre y entonces, de pronto, la torta no creció y entonces, eche para acá esa arepa, para... Eche para acá esa arepa, para comernos esa arepa rápido. Dijo esa expresión, dijo mi compadre querido, que para descanse, que... Tenía un temor muy grande de rezar el Padre Nuestro, decía, porque ahí en el Padre Nuestro hay un gran compromiso. Y entonces, pero haciendo en la anécdota es que eso traumatizó a su abuela y no quiso volver a hacer nada de... ¿Cómo se llama? De dulce, nada de repostería. Ajá. Y entonces, pero sí, con mucho cariño, hacía las cosas de sal. Bueno, ¿qué les digo yo a ustedes? ¿Qué les digo? ¿Qué les podemos decir? Que podemos ir a la música un momento y alegrarnos porque hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. ¿Usted sabía? Así es. Sí, claro que sí, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se convierte. Siempre hay fiesta en el cielo y también porque, bueno, allá están recibiendo a mi abuela con los brazos abiertos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces a música. Abraham, ay, Abraham y está Raquel allá escuchándonos y todo eso. Bueno, pues benditos y adiós. Estás escuchando Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Usted sabe cuántas veces repetimos aquí con la presencia de la que se fue para el cielo? Porque yo estoy seguro que fue así, porque no me la dejó sufrir, sino de verdad que fue, todos les ha llamado la atención que fue un momento así decisivo de irse al cielo. El Señor lo quiso y yo le doy gracias a Dios. Pero no vamos a hablar de mi esposa, vamos a hablar de lo que significa el amor de Dios. Dios, ¿sabe lo que es? Yo quiero recordar la vez que hicimos aquí un programa, Isidra, Dios mío. Que hicimos un... Hicimos un programa que era... Yo preguntándole porque me llama muchísimo la atención y fíjate tú como el Señor le premió a esta niña. María Alejandra es mi nieta que se fue, fue la primera que se fue para Brasil y yo siempre conversamos precisamente aquí en un programa con Isidra cuando hablábamos de... Usted sí puede y vamos a decirlo, vamos a conversar de la Virgen María. La Virgen María tuvo que salir deprisa. Usted no salió deprisa. Usted salió porque quería... Tenía una comunicación con esa comunidad, una comunidad católica. ¿Nos puede hablar un poquitico de esa comunidad? Claro que sí. Yo les había comentado hace un tiempo que vine de visita en el año 2021. Uy. Que conocimos a esa comunidad en España en la Jornada Mundial de la Juventud. Fue una diocidencia, o sea, nos tropezamos con ellos a pesar de que no hablábamos el mismo idioma. Hicimos una amistad muy bonita y, bueno, compartimos esos momentos que fueron para nosotros marcantes en nuestra vida, aún antes y después de esa Jornada Mundial de la Juventud. Y luego seguimos en comunicación. Pasaron los años y tuvimos la oportunidad de recibir al fundador de la comunidad aquí, en la Fundación Verbo y Vida. Nos visitó, conoció la sede, la Casa de Retiros en el Palmar de la Copé. Y quedó muy entusiasmado con la obra que estábamos haciendo aquí en San Cristóbal. Luego pasó un tiempo y nos hicieron la invitación para ir a conocer nosotros, vivir la experiencia allá en la comunidad. Participamos también de la Jornada Mundial allá en Brasil. Pero fue de paso, íbamos en otro sentido porque la jornada era en Río Janeiro, no era en Sao Paulo. Entonces fue de paso que conocimos la comunidad y luego cuando nos invitan a vivir una experiencia de fe, a vivir allá junto con ellos, de verdad que tomamos esa decisión, oramos y mi esposo y yo viajamos, llegamos allá, con la idea también de una oportunidad de vivir una experiencia diferente, de aprender otro idioma. No fue deprisa, no fue en la misma búsqueda que tenía la Virgen María de cumplir con lo que el ángel le había dicho a San José, porque en realidad el ángel le dice a San José que deben ir, partir para Egipto y se le aparecen sueños y la Virgen María en su obediencia, parte, parte junto con él. Y bueno, así nosotros lo hicimos, pero con ese deseo también de vivir una experiencia de fe. Llegamos allá y de verdad nos dejamos sorprender por Dios, porque el ser inmigrante, el ser extranjero, es también abandonarse en las manos de Dios porque no conocemos qué nos espera. O sea, vamos con los ojos cerrados a simplemente dejarnos sorprender por Dios. ¿Qué, tú nos puedes decir entonces qué sentía, qué sentiría la Virgen María sumisa a su esposo? Porque ha podido, explíqueme esto, a ver, ha podido decirle el Señor a la Virgen María porque era la protagonista. Y no le hablo a la protagonista. Dios no se contradice porque la sumisión de, claro, ahora lo entiendo cuando tengo un testimonio de mi esposa, de que ella en su carácter y en su forma de ser, pero ella era sumisa a mi autoridad. O sea, me daba la autoridad. Pero en este caso, el sueño de José que de una vez la orden que tenía que salir y salir y llegar a un país donde Egipto era otro idioma, otra manera de ser. O sea, yo pienso y estoy pensando en este momento que tú puedes describir lo que se siente en un país totalmente diferente, con costumbres diferentes, con no sé qué, el idioma diferente. ¿Qué podría sentir la Virgen? Usted podría, vamos a meternos con la Virgen aquí en este momento y, ¿cómo se llama? Y la sumisión a su esposo porque ella podría decir, bueno, un momentico, aquí la que sabe soy yo. No, y me imagino que no, no fue un preguntar cómo, por qué, dónde, quién nos va a recibir. Es simplemente saber que era plan de Dios. Salir inmediatamente porque eso fue así. ¿Cómo podemos aprender de la Virgen para las parejas que están en este momento escuchando? ¿Cómo nos cuesta ser sumisos, ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo? Dígame, ¿cómo, cómo, en este caso, la Virgen María en este momento era María Alejandra y... Y Kevin. Y Kevin. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo para entrar en esa experiencia? Porque, Dios mío, era Dios mismo que le estaba, que ustedes estaban recibiendo instrucciones de Dios, porque llegar allá no fue de otra manera, primero por todas las actividades que tuvieron con el Papa, inclusive viendo el Papa, no, esa es mi nieta, que es la que está hablando ahí aquí en este momento. Había ese temor que me imagino que también la Virgen María en su humanidad y en su sencillez también sentiría, también es aquel temor de llegar a un lugar nuevo, un idioma nuevo, saber que no era nada, o sea, salir de su zona de confort, yo creo que eso es lo que es más difícil. Reconocer que todo, tenemos que colocar todo en las manos de Dios porque hay cosas que no podemos controlar y eso era lo que pensábamos nosotros. Le decíamos a Fernando, Fernando es el fundador de la comunidad, Fernando, ¿y qué opciones de trabajo? Nos decía, vénganse, aquí vamos a buscar, no se preocupen. Pero no nos decía y a veces uno intenta como controlar todo, quiere tener ya todo planificado, pero no es así, a veces hay que abandonarse, como un niño se abandona en las manos de la mamá y yo creo que esa fue la enseñanza más grande para nosotros porque el Señor nos respaldó y vimos la gloria de Dios en cada paso que dábamos. Vamos a ver lo que el Señor quiere hacer a través de la música en este momento y ponemos un tema para que el Señor nos entusiasme y bueno, seguimos hablando de lo que significa otro idioma y otra experiencia, pero que la vivió la Virgen y que nosotros, yo quiero de verdad que María Alejandra nos explique qué significaría para la Virgen en ese momento. Vamos entonces a escuchar un tema musical. Natividad Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cuando, esta es la palabra de Dios, Mateo 2 del capítulo 13, vamos a compartir este momento porque necesitamos entrar en esa dimensión de lo que significa cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Eso lo decimos aquí y lo decíamos con la confianza y la seguridad de que Isidro estaba entendiendo eso y mi nieta en Brasil estaba entendiendo eso. Mira lo que dice esto, capítulo 2, del versículo 13. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, ¡Levántate! ¡Uy, Dios mío! ¡Levántate! Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para... ¿Para qué? Matarlo. Oye, ¿para qué? Para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto. Ahí estaba la autoridad. Porque la decisión no la tomó usted cuando se fue para Egipto, para Egipto, para allá, para Brasil. Fue tomada de los dos, vamos a decir, Kevin y María Alejandra estaban de acuerdo después de haber tenido esa experiencia de tomar una decisión. Entonces, ¿qué se siente usted sumisa a su esposo? ¿Qué se siente usted? Es una experiencia, yo creo que, de fe, de querer cumplir también con la voluntad de Dios. Porque sabemos que, me llama mucho la atención de que José le hace caso al Señor, es obediente al Señor. El ángel le dice, levántate, toma al niño y a su madre. Y José se levanta, toma al niño y a su madre y hace lo que el Señor le está diciendo. Y en ese caso, cuando ya José cumple y es obediente, la Virgen María ahora es obediente a su esposo. Entonces, es como la autoridad dada por Dios al hombre y la mujer cumple también con esa obediencia a su esposo porque sabe y reconoce que la autoridad viene de Dios. ¿Alguna vez ustedes pensaron que en este texto, cuando ustedes estaban llegando a Egipto? ¿De Egipto? Sí, porque ese era el Egipto que usted iba a conocer. Tal vez no teníamos esa dimensión, no lo habíamos entendido, sino fue en cada momento que vivimos que fuimos entendiendo que era plan de Dios. Y fue en una novena de Navidad, cuando nos dan el librito de la novena, nos dan el librito de la novena, y nos dicen, ustedes encárguense de hacer las lecturas de hoy, a pesar de que era en portugués. Dijimos, bueno, vamos a participar, lo intentaremos, ahí vamos a leer, vamos a aparecer niños leyendo, pero lo vamos a hacer. Y cuando estamos leyendo, algo nos tocó, nos movió el corazón, sabemos que era el Señor hablándonos, porque era precisamente este momento, la huida de Egipto. ¡Ay, Señor! Entonces, era nosotros, siendo parte de esta experiencia, y de verdad, también sé que en ese momento, los que estaban allí se dieron cuenta que era Dios quien estaba hablando a través de esta novena, porque era lo que nosotros estábamos viviendo. ¡Qué tremendo! Dice aquí, Herodes manda a matar a los niños, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira. ¿Sabe lo que, qué es la ira? ¿Usted sabe qué es la ira? Una rabia muy profunda. Una R de esas, R con Che. No le va a ver, no vamos a decir aquí por qué. Pero sí, es una calentera de esas, bueno. Se llenó de ira y mandó matar a todos los niños, de dos años para abajo, y vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. ¿Qué dice usted con respecto a este Herodes que está en este momento mandando en esta tierra, mandando a que los abortos sean como normal, como que esto es matar a los niños en el vientre de una madre? Eso, hasta los abuelos mandan a hacerle a una niña porque le da vergüenza, porque tienen problemas, porque no sé qué cosa. Y entonces, tengo por ahí una experiencia con una hermana que trabaja para eso, como un abuelo mandó a que le hicieran el aborto a la niña, porque era su niña de 15 años. Y entonces, la muchacha llegó y dijo, pero usted va a mandar a matar a su hijo, a su nieto. Y cuando usted anhele tener un, quien lo quiera a usted. Y entonces, oye, como que se dio cuenta y no hubo el aborto. Y nació y después la niña misma, esta misma niña, porque un buen día la vamos a invitar al programa también, este, pudo ver la gloria de Dios porque esa niña vio lo que significaba, este, ¿cómo se dice? La alegría del abuelo por su nieta que creció y después, esa seguridad de lo que el Señor hace. Bueno, yo estoy alegre de tener a mi nieta aquí, pero no porque haya pensado en eso, ¿no? Sino porque tuvimos la alegría de saber que usted fue bendecida, porque la bendición comenzó de esta niña que estoy hablando con ustedes, es cuando Víctor le agarró la mano allá delante del Santísimo, en la unidad de Sinal, que estaban en una oración con el padre, también que se fue, Luis Chacón. ¿Sí? Sí, mi padrino. ¡Ay! ¿Ese era el padrino suyo? Sí, es de señas. Uy, Dios mío, pero es que estas cosas, ¿cómo podemos llamar esto? Por eso es que este programa lo hemos dicho y tenemos un lema ahí, cosas, a ver si lo puede poner ahí, cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Su padrino, estaban en el Santísimo, su mamá y su papá. Su mamá no quería, ¿cómo se llama?, hacerle caso a su papá todavía y entonces le dijo al Santísimo ahí, señor, tú que estás en el corazón de Scarlett, ¿por qué no consigue un ladito para mí también en el corazón de Scarlett? De Scarlett, y entonces fue cuando sintió tu papá que le agarró la mano y de ahí en adelante comenzó algo muy hermoso y nació una preciosa niña que se llama... María Alejandra. ¡Ah! Sí, mi mamá cuenta que... A ver, cuéntenos. ...que ella, este, estaban rezando el Padre Nuestro. Ajá. Se tomaron de la mano y todavía no se han soltado. Todavía no se han... ¡Ah! Repítalo, repítalo. En el Padre Nuestro se tomaron de la mano y todavía no se han soltado. ¡Gloria a Dios! Mire, lo tienes ahí, cosas que nadie ha visto, ¿por qué lo decimos aquí? ¿Por qué lo decimos? Porque es que, por favor, si ustedes se dejan guiar del Espíritu Santo, los que están en sintonía ahorita en este momento de Radio Natividad, pues van a entender que este programa no nació tampoco así como porque somos chéveres y por la imagen que tenía Isidro, una señora que, muy linda, que yo siempre le preguntaba a mis hermanos de la fe, ¿han visto una señora de pelo blanco? ¿Usted la lo han visto? Siempre preguntaba en esa forma para decir dónde estaba mi esposa porque de pronto estábamos trabajando en las actividades de la fundación y entonces a veces se me perdía porque tenía que estar en una cosa y en otra y, bueno, esa experiencia. Pero, cosas que nadie ha visto, ¿cómo es? A ver. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto ni siquiera oído. Estas son tantas cosas, por eso es que vamos a tener la oportunidad de conversar de lo que Dios hizo. ¿Usted escuchó en el balcón cuando su abuela, cómo se llama, habíamos acabado de salir de la enfermedad de Scarlett, el señor la sanó, una experiencia con el padre Roberto allá en el hospital. Vimos la gloria de Dios en... ¿Usted puede decir eso ahorita? En mi papá. Sí, claro que sí. El señor de verdad hace cosas grandes y tenemos que estar todo el tiempo en esa búsqueda porque sabemos que Dios va más allá de nuestro pensamiento. Nosotros, nuestra lógica es limitada. Y el señor de verdad se han manifestado muchas oportunidades. Hemos visto la gloria de Dios en la salud de mi papá. El señor le permitió, tenía diagnosticado una operación de corazón abierto. Y de verdad, aquel clamor que hizo mi abuela también en ese balcón. Vimos cómo era el tamaño de su fe también en ese lugar. Y mi papá pudo recuperarse de una manera que los médicos quedaron atónitos. Cuando llegamos allá a Brasil, él llega a INCOR, uno de los institutos más importantes del corazón. El doctor le decía, pero señor Víctor, estos no son sus exámenes porque no cuadran con lo que estamos viendo ahora. ¿Viendo ahora? Exacto. Eso fue una... cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Había habido una sanación. Yo recuerdo y quiero recordarles a ustedes que habíamos acabado de salir de la enfermedad de Scarlett, que el señor la sanó. Y entonces nos horrorizaba cuando en el pasillo de allá, de mi casa, o de nuestra casa, viene y se desmaya tu papá. Y yo lo recibo como un trapo. O sea, hubo un... era un infarto. Y entonces, yo escucho, yo alzando a tu papá, y escucho a Isidra que salió al balcón y levantó los brazos y gritó. ¡No te lo lleves todavía! Vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios, así es. A ver, sigue contando lo que dijo el médico entonces. Entonces, el médico recibe los exámenes. ¿Eso fue dónde? El cateterismo. Eso fue en Brasil, en Sao Paulo. ¿En el hospital más importante del mundo? En INCOR. Que bueno, bendito sea Dios, también a través de unos hermanos tuvo la oportunidad de entrar en esa lista porque es bastante difícil poder ser atendido en INCOR. Y cuando el médico revisa los exámenes y ve el video del cateterismo, dice, no, señor, de verdad que para nosotros los exámenes no son suyos porque lo que vemos ahora en los nuevos exámenes no tiene nada, no tiene relación con lo anterior. Entonces, vimos la gloria de Dios así, así de claro, así de palpable. Entonces, cosas que nadie ha oído, oiga, Abraham, cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que nosotros, por eso este programa se llama fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y tenemos revelaciones que ahora lo sabemos que son revelaciones y Dios mío, señor, no te alejes de lo que el Señor está haciendo. Yo le aseguro que usted no se puede apartar de la sintonía de Radio Natividad en este momento porque estamos recibiendo una experiencia que nos puede ayudar a nosotros, que lo estamos recordando con la alegría y dándole gloria a Dios. Y a usted que está escuchando, para que usted, la fe, se... ¿Qué pasa cuando vemos la gloria de Dios? ¿Qué pasó con María Alejandra y Kevin cuando vieron la gloria de Dios y supieron eso? ¿Ustedes pudieron científicamente escuchar lo que acabas de decir? Una bendición, una bendición de Dios muy grande y yo creo que uno no alcanza a dimensionar lo que el Señor hace por nosotros. Y son milagros, milagros que podemos ver y de verdad que la misericordia de Dios con nosotros ha sido infinita. Me llama mucho la atención un texto aquí que quería compartirles, que dice El Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, que hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Cómo? Que hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Entiende Méndez o lo explico Federico? Y que ama y da alimento y vestido al extranjero. ¡Ajá! Que vive entre ustedes. Ustedes, pues, amen al extranjero porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Bueno, fue una palabra que el Señor me regaló hoy en la mañana y yo decía, o sea, qué bonito lo que el Señor tiene para decirnos hoy porque nos ama tanto que nos da alimento y vestido mientras que somos inmigrantes. Cuando no tenemos, a veces, un respaldo de un amigo, una familia, nos sentimos solos en otro país, con otro idioma. El amor tan grande de Dios de brindarnos alimento y vestido. Nos abandonamos en Él y nos da, a mi papá le dio hasta una ayuda médica, una cobertura médica completa, sus medicamentos. Entonces, el Señor no se cansa de darnos aquellas bendiciones y mostrarnos su amor infinito. Y por eso, para mí me exhortaba cuando decía, ámela al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Yo también fui extranjera en Egipto y reconozco que la bondad de Dios fue infinita. Y yo creo que esas experiencias lo hacen a uno ser más sensible al otro, al prójimo, al reconocer que cuántas personas que venían de otros países los tuvimos al lado. Un comerciante, alguien que estaba a nuestro alrededor. Y bueno, también era extranjero y tal vez no nos dimos cuenta en ese momento. Y bueno, es una palabra de verdad de Deuteronomio 10, 17, que me tocó el corazón ahí. Uy, Dios mío, bendito sea Dios. Cosas que nadie ha visto, ni siquiera ha pensado. Vamos entonces a escuchar algo que necesitamos nosotros también seguir escuchando porque hay una manifestación del Señor por las personas que están orando y han orado por el obispo y contar con la salud. Y que Dios, si seguimos orando, vamos a ver muchas cosas como esta que estamos viendo en este momento, en este mensaje que vamos a recibir de Monseñor Mario Moronta. Que el Señor le siga dando la salud y la alegría de saber que la vida es algo muy bello. Iniciamos ahora un nuevo ciclo para hacer algunas reflexiones y catequesis sobre uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, uno de los siete sacramentos, que es el de la unción de los enfermos. Generalmente se le conocía como la extrema unción porque era la costumbre de llamar al sacerdote cuando la persona estaba ya moribunda para que pudiera recibir una fuerza para bien morir. Sin embargo, la teología de este sacramento es mucho más amplia porque es para dar fuerza a aquel que está enfermo o aquel que está en una situación difícil de salud e incluso para los ancianos. Por eso el sacramento de la unción es un signo sensible de la gracia de Dios para todos aquellos que estando en situación de salud complicada o en peligro o delicada o en un estado ya de ancianidad, necesitan esa fuerza para seguir en el camino de la salvación, en el camino de la vida nueva que nos lleva a la plenitud del reino de Dios. Este sacramento tiene que ver pues con la salud espiritual y corporal. Los próximos micros precisamente vamos a tratar de ver qué es lo que significa la importancia de este sacramento y cómo no debe ser un sacramento de miedo, sino de libertad, de alegría y de defensa de la vida humana. Esto no puede ser que nosotros hablemos de la... que podamos llamar esto casualidad, sino diosidencia. Yo quiero... es que tantas cosas que quisiéramos decirles a ustedes porque de verdad que hemos visto la gloria de Dios y bueno, gracias a Dios por lo que el Señor nos permitió vivir. Permitió vivir en ese tiempo para fortalecernos ahora o que necesitamos tener la fortaleza que el Señor nos regala. Por ejemplo, la paz que tenemos, que a la familia le ha dado la paz en medio de esta situación que nos tocó vivir. Ajá. Pero yo quiero entrar en esa dimensión de lo que acaba de decir el obispo. Cuando un sacerdote va a ver un enfermo y entonces, en este caso, el padre Roberto, cuando fue a visitar a su mamá, ¿me puede decir algo que sea de la boca de María Alejandra, de su hija? De verdad que fue una bendición esa visita del padre Roberto allá al hospital. Mi mamá estaba hospitalizada, esperando un diagnóstico de su situación y el padre Roberto la buscó porque se veía que estaba buscando y fue ella que le dijo aquí, padre, cuando lo vio de lejos. Dijo, yo vi esa sotana blanca de alguien muy alto y me di cuenta que era él y de una vez lo llamé. Y no me acuerdo mucho que fue lo que él le dijo. Me imagino que oró por ella. Sabemos que oró por ella. Pero fue una experiencia muy bonita de ese respaldo del sacerdocio siempre con nuestra familia y de ese amor que le tenía el padre Roberto también a mi mamá, ¿no? Y a todos. Ya mi abuela debe estarse encontrando con él. Aleluya, gloria a Dios. Y con toda esa gente, con la doctora Ana Ilva y con toda esa gente que tuvieron un protagonismo tremendo porque podemos decir cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Mira, yo recuerdo también que yo iba a, ¿cómo se llama? A consolar a Scarlett por el diagnóstico que tenía porque fue un diagnóstico terrible, un cáncer. Y entonces, oye, Dios mío, Señor, qué cosa tan extraordinaria cuando se recibe esa experiencia de esa visita que tuvo ahí. Y entonces nos consolaba. Sí, salía uno evangelizado del hospital. Cuando yo la acompañé a hacer las quimio en Caracas, ella se sentaba con otras personas. Tienen sus sillas, son unas sillas grandes, unas poltronas cómodas para recibir su tratamiento. Y ella miraba el tratamiento y ella decía, esa medicina de Dios. Recibía ese tratamiento como una medicina de Dios. Y había personas a su alrededor que decían, no, este veneno, porque, claro, había casos donde la quimioterapia le afecta de tal forma que tienen muchos síntomas y malestares en ese momento. Entonces había una señora que le decía el veneno. Y mi mamá le decía, no, no es un veneno, es una medicina. Y era impresionante que mi mamá salía de ese lugar y era como si lo hubiesen recargado. En ningún momento la vimos débil. En ningún momento sintió aquellas náuseas que son normales del tratamiento. Sino que uno la veía como más fuerza. Como que, bueno, vamos, vamos a pasear, a hacer algo. Y era increíble porque nosotros íbamos preparados. Era para recibir a una persona en los brazos y ayudarla a caminar. Y no fue así. Entonces ella reconoció y en su fe de que era una medicina que venía de lo alto y era Dios que a través de eso la estaba sanando. Entonces es reconocer y es proclamar también, ¿no? Por eso necesitamos nosotros también tener la oportunidad de vivir las experiencias de lo que significa la liberación de la mente. y no dejarse atormentar por los pensamientos horribles de muerte porque eso nos atormenta y eso nos hace infelices. Yo tengo en este momento, lo estoy diciendo, porque tengo una gran paz que me ha dado el Señor y yo me he sorprendido. Tengo la alegría también de saber que toda la comunidad ora por nosotros y está orando por nosotros. Pero esta nueva experiencia que hemos tenido es precisamente la manifestación del Espíritu Santo. Por eso cuando se tiene la experiencia del Espíritu Santo como pasaba con Scarlett, con Isidra, perdón, con... Oye, muchas mujeres que con... Este... Scarlett. Con Scarlett. ¿Qué sucede precisamente cuando el carpintero habló con esa fuerza del Espíritu Santo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Qué hacía Scarlett? Hablándole a los otros que hablaban de que eso era un veneno y, bueno, usted acaba de decirlo. Repítalo nuevamente porque eso es extraordinario. Así es. En medio de su situación, el paciente debería estar ahí tranquilo, recibiendo su tratamiento y más bien estar en... en un estado diferente al que ella estaba. Pero sabemos que el Señor hace cosas grandes en nosotros y ella era más bien la que animaba a los demás. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, para dar vista a los ciegos, para despedir libres a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Hoy se está cumpliendo eso en María Alejandra, que nos está dando un mensaje y que tuvo también esa experiencia de ver... No vio lágrimas en esos momentos, sino alegría porque eso fue. Sí, así es. Y yo creo, abuelo, que esa paz que sentimos en ese momento y, bueno, que usted mismo nos comenta, que siente, es una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que no podemos entender, simplemente no podemos comprender por qué no estamos en una situación diferente, sino que tenemos una paz y un gozo porque sabemos y reconocemos que, bueno, mi abuela está gozando de lo que tanto proclamó. Ella en el último programa decía que la salvación es un regalo de Dios y que ese regalo de Dios debemos llevarlo a otras personas, que debemos comentar y hablar de la salvación a los demás. Entonces, si lo proclamó así, ¿cómo nosotros podríamos estar tristes y desconsolados en este momento? La paz que viene de Dios es una paz así, que sobrepasa todo entendimiento. Y, ¿se acuerda? Yo no sé si tú estuviste con los jóvenes de lo que ella le reclamaba en una voz. Sí, tenía poco tiempo aquí cuando grabamos y tuvimos una convivencia para jóvenes para llamar a nuevos servidores jóvenes y mi abuelo y mi abuela eran las que llevaban la enseñanza. Entonces, yo llevé mi teléfono e hice la grabación sin saber porque a veces no sabemos lo que puede suceder más adelante. Lo hacemos, bueno, por cumplir y por tener aquel material para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Por eso lo hicimos. Pero cuando estoy grabando a mi abuela que está dando la enseñanza, de verdad que ahora que lo escuchamos fue una profecía en ese momento porque ella decía, no somos eternos. Yo lo publiqué también en mi Instagram, en mi estado de WhatsApp también porque me llamó mucho la atención cuando decía, nosotros no somos eternos. Ustedes deben continuar con la obra. Entonces decía, ¿quiénes deben continuar con la obra? Le hacía la pregunta a los jóvenes y los jóvenes decían, nosotros, pero así en voz baja. Y ella lo repitió e hizo que lo exclamaran con voz fuerte. ¿Quiénes tienen que continuar con la obra? Y todos los jóvenes que estaban allí dijeron, nosotros. Y fue así, fue un momento de revelación, de verdad, de revelación del Señor y una profecía en ese lugar. Uy, Señor, bendito sea Dios. Vamos a una pausa musical y nos seguimos embriagando porque, Dios mío, cuando se toma el vino, el vino que la Virgen María quiso que no se agotara, es precisamente cuando nosotros nos embriagamos y tenemos la alegría de oír cosas bellas que el Señor nos ayuda. Ay, ¿cómo va a ser? Así me decía Isidro cuando estaba pendiente de que nos vamos. Y entonces, oiga, nos vamos. Este, de verdad que ha sido muy grato de haber estado aquí. Gracias por este momento. Despídase. Muy rápido. Cuando estaba niñita, le decía yo, a ver, despídase de la familia. Cuando estaban jugando y llamarlos para que no fuéramos de ahí porque ya no íbamos a estar más. Bueno, queridos oyentes de Radio Natividad y del programa Fiesta en el Cielo, muy gratificante estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que sigamos viéndonos a través de este medio y, bueno, les agradezco también, repito, por el cariño y por el apoyo y por ese amor hacia mis abuelos. Y gracias, muchas gracias por la invitación. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ahí están ahora los esposos. Ali y Isidra. Isidra en el cielo y yo aquí en este programa. Así es. Bueno, esto sí es un poco difícil de despegar. Abraham, Dios le bendiga. Raquel, Dios le bendiga. Nos vamos de aquí, nos vamos. Bueno.